Muy buenas gente, soy Yedick, seguimos con la beta de Star Wars Battlefront 2. Modo multijugador, toca modo strike. Takodana, vamos a ver. Me está encantando a mí este juego, eh. Vamos a hacer... Heavy. Vamos a empezar como Heavy. Gráficamente está chulo, eh. Pero no sabría que decirte yo si está mejor, eh. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Venir por aquí. Vamos. 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 A mucha gente? Vamos. A caja esta frente. Ya es esta. Y yo. Vale, va a ser complicada esa última fase. Vale, vamos a cogerlo y regrupámonos. Oh, que chulo. Vale, vamos a cogerlo. Vale, vamos a cogerlo. No me gusta mucho a mi la clase de asfalto. No, vamos a seguir con la pesada. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Nada. Vale, vale, vale. Lo cojo y voy para allá. Vamos. Esas granadas... Vale, iba a sacar, pero... Lanza a mi sí. Me comí el Lanza a mi sí. Vale. Hay que cargarse a ese. Pío posición elevada. Vale, ha caído ese. Vale, vamos a avanzar. Vale. Vale, me he llevado a uno. Oh, ¿este qué hace? El lanzallamas este. Vamos a probarlo. 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 Esto no se ve lo que hace. Vamos a probarlo. ¿Qué? ¿Tarqueta está enfrente? ¡Tarqueta está enfrente! ¡No, no, no! ¡Vamos a probarlo! ¡Tarqueta está enfrente! ¡Tarqueta está enfrente! ¡No! ¡No! Es muy difícil ir con un lanzallamas en un juego en el que te están disparando. continuamente. Vas a empezar como oficial. Qué carita, de niño. Rocketjumper. Me has matado. Ahora sí. No, lo tenemos chungo ya. Nos lo van a devolver. ¡Uff! ¡Vamos a correr la oportunidad de terminar el trabajo! ¡Túretos listos! ¡Vale, cogelo! ¡Vale, cogelo! ¡Vale, cogelo! ¡No, cogelo! OUCH! Nah, el heavy se que avanza gusta a mi. Hay que forzar este overtime. OUCH! Presistence buffer! Go for it, progression fire! The packet is in the open. Hurry and seize it again. No, 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 no. Ah, he forzado un overtime ahí, pero no aguantaré mucho más. En cuanto perdamos el paquete, se acabó. Hay que cogerlo por lo menos. Vale, una pequeña distracción por ahí. Vamos, vamos, y hacemos toss down. Y toss down, partida. No lo hemos hecho nada mal, eh. Ha estado entretenida, estaba bien esta partida. Muy bien, espero que os haya gustado. Ha estado muy bien esta partida, si señor, si señor. Bueno, pues nada, seguiremos grabando vídeos para que podáis ir viendo lo que va a venir con este juegazo. Nos vemos, hasta otra.